Pues nos encontramos hoy en Gastro Contrigo en esta edición de la Feria de Octubre y vamos a proceder a visitar en breves momentos. Nosotros nos estamos acercando y lo primero que hemos encontrado es un puesto de ajo morado. Mira qué preciosidad de cabezas y como estáis oyendo, música popular. Como podéis ver, buen ambiente y día soleado hoy sábado 8 de octubre en la localidad de Castro Contrigo. Y vamos a visitar los puestos de esta feria. ¡Buenas! Bien, ¿qué traes aquí? ¿Artesanía? Artesanía de cristal, pintura de cristal. Es pintura especial para el cristal. Lo puedes poner a lavar la máquina de fregar y no se estropea. O sea, lo que haces es pintar tú. Pintar y lo cueces. Y lo cueces. Las copas, o sea que... Están cocidas, sí. ¿Puedes comprar cualquier cosa hecha de cristal? Exactamente y no se va la pintura. Pero esto no lo sabe hacer todo el mundo, ¿no? Ya. Por eso lo cobras tú. ¿Qué te lleva? ¿Mucho trabajo? Sí, me lleva bastante trabajo. Y paciencia, sobre todo paciencia. Cada mariposa entonces es distinta, ¿no? No, 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 no. Todas son iguales. Ah, que tiene una plantilla o algo. No, 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 no. Lo hago de a ojo. Ah, ostras. Sí, sí. Lo hago de a ojo. Pues pues salirte una... Bueno, exacto. Porque puede ser un fallo entre una y la otra. Pero si te fijas, pues es que salen intactas. Ya, ya, ya. Muy bonitas. Pues a ver si la gente valora... Sin embargo, esto pues ya no sale igual. Claro. Como esto, pues esto, pues ya, claro. Cada botella. Pero bueno, que hay poca diferencia de todas las maneras de uno a otro. ¿Sabes? Porque son piezas únicas. Claro. Eso es lo bonito de... Es lo más bonito, claro. Del artesano. Lo que pasa es que mucha gente no sabe darle el valor. Claro, ya. Y bueno, también estamos en el tiempo de crisis y... Sí, bueno, sí, también. Y para comprar y invertir... Pues sí. O sea que es el primer año que vienes en la de Castro con Trigo. Sí. Bueno, pues... Yo soy de Jiménez de Jambón. Y yo de Castro con Trigo. Ya, ya, ya. Artesanía. Vaya. Primer año que lo hacen. Yo lo anuncié esta semana. O sea que no sé si... O sea, me iba a hablar donde esté, pero... Y ya, ya. Lo que tenía... ¿Cómo se hace el pimiento en hombre? Se deja secar el pimiento y luego se muele. Natural, artesano. Tiene que salir muy poco de cada pimiento, ¿no? Porque el pimiento es casi vacío por dentro. Y cuando se seque... No faltan muchos kilos. Eso te voy a decir. Al secar el pimiento siempre, al perder humedad, también pierde peso. Y obviamente no hace falta más kilos de pimiento de los que luego salen de... ¿No me podrías dar una estimación de cuánto pimentón sale de un kilo de pimiento aproximadamente? Menos. De un kilo de pimiento igual te salen 800 gramos o 700 gramos. Ah, bueno, tampoco... Y de humedad. Yo pensé que perdía mucho más todavía. Pero le quitamos el rabo, claro. Claro, lógicamente, sí, sí, claro. Tienes que quitar un montón de cosas. Exactamente. ¿Haces pimentón artesanal? Sí. ¿Y de dónde vienes tú? Del Bierzo. Ah, qué guay. Qué chulo. Sí, sí. Y no sé qué más preguntarte. ¿Qué me podrías decir sobre el molino este que tienes? Pues es un molino antiguo. Ajá. Con piedras de granito y es así como lo molemos. Tengo este para las ferias y con otro se fabrica. Lo fabrica mi jefe, personalmente mi jefe. ¿Que es una producción casi artesanal o no será muy grande o sí? No, es pequeña, es pequeña. Por eso... Es una producción pequeña. Pimentón del Bierzo y pimentón dulce y picante. Que en sitios... Y agridulce que es mezcla. Ah. Es el chisme seco, el pimienta. Exacto. Pues mira, el agridulce ese que no lo haya visto. Es mezcla, es dulce con un poco de picante. Y hay sitios que no saben que es un buen pimentón para un buen embutido. Le he echado un colorante rojo o feo. No lo humamos, si es natural, no, ni colorantes ni nada. Pues... Damos importancia a la calidad, a un producto bueno y se ve reflejado, claro. Luego, a la hora de cocinar o de utilizarlo en otros productos, por supuesto. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias. Sí. ¿Eres escritor de aquí? ¿Quieres de Castro Contrío? No. ¿De dónde eres? Yo... Son historias de aquí, de la... Ah, o sea... Bien, bien. Me recuerdo que aquí... ¿Qué has escrito? ¿Muchos libros? Tengo cinco. Como yo, mira. Yo dentro de poco saco el quinto. Este no hay un libro. ¿Te llamas? Manuel Álvarez Verabé. Encantado de conocerte. Yo Emilio García, de La Bañeza hoy. Pues mira, a mí me lo sentí a uno de La Bañeza. Sí, estaba viendo Monterriego, ese amigo mío, Rafa. Rafa. El próximo libro que haga yo lo voy a hacer con él. Sí, Rafa es el... Porque el técnico lleva una relación para todos. Es muy difícil ser escritor en esta zona. Bueno, yo no me consigo ir escritor. Yo, si me llaman escritor porque tengo libros, sí. Claro. Tú cuentas en la historia, ¿qué es? Cosas de los pueblos de antaño, etnografía. Sí, normalmente son de cosas... Para que se sepa y no se pierda en el olvido lo que... Sí, bueno, y también pues para la gente más o menos de ahora que recuerde un poco su vida, su manera que ellos... Ah, pues sí. Un poco mayor en el trabajo. Que me cuente buenas. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Bertianos de Aliste, provincia de Zamora. Y que se dedica a tallar madera. A hacer cosas de madera, como usted ve en el puesto y tal. ¿Tienes trillos en miniatura? Tengo trillos. ¿Cosas para decoración? Tengo matracas, carracas, peanzas y cosas para... Sí, juguetes como ves para los niños y tal. O sea, que en su rato el libre coge la navaja y se pone a tallar palos. Sí. ¿Tiene torno para madera o...? Más bien con torno, sí. Con torno. Con torno. Bueno... Y otra cosa también a madera, a mano también. Sí, como las navajas, los mangos y otras cosas. Sí. ¿Y qué tal la aceptación? ¿Mucha gente a la feria hoy o...? ¿Por qué me han dicho que estaba flojilla? Bueno, un término medio, una cosa... Sí, bueno, hay puestos que se venderán más porque me interesa más comparar un útil de cocina que otros, me imagino, que menos. Sí, sí. Bueno, pues me alegro de verle. Un saludo. Venga, igualmente. Hasta luego. Gracias. Venga. ¿Cómo os llamáis? La agrupación musical, quiero decir. Estos son los sanabresos. Ah, los... Los sanabresos. Ah, sí. Perdón, perdón. Se lo pone ahí. Los carvalleses. Los carvalleses. Ya, he bebido tanto vino. Ah, pensé que eras de Castro con Trigo. ¿Qué? Que pensé que eras de Castro con Trigo. O sea, os han contratado y habéis venido. ¿Qué es el primer año que venís? 25 kilómetros. No, hemos venido más. Pero ya hace tres ositos, con esto del COVID. Ya, claro. Dos años que no hemos venido. Que no se ha hecho la feria. Pero sí hemos venido. ¿Cuántos años entonces lleva haciendo esta feria? Esta feria va ya, pues no lo sé decir. Pero yo... Debiera de saberlo y lo habría sentido, pero no lo puedo decir. Sí, porque no voy a decir una fecha falsa. Ya, ya. Yo es que soy de Castro Colón y no la conocía. Es el primer año que veo en un periódico que el programa y me he enterado que existía. Pensé que lo hacían por primer año. No. ¿También es escritor? También es escritor. ¡Anda! Eso está bien. Yo soy... Mira, mira lo que lleva. Yo solamente he hecho uno. Solo. Ya. Y lo vendí y no he hecho uno. Ah, bueno. ¿Y de qué va el suyo? ¿Y el de tu padre? Pues de naturaleza. Ah, guay. Lo que es la naturaleza viva en todos los sentidos humanos. Lo que es la flora de mayormente el sentido que lleva es el ser humano como somos. De lo que tenemos que ser y lo que tenemos que detestar. Ya, claro. Entonces ahí tengo varias cosas. Es muy filósofo por lo que veo. Bueno, estudios no tengo. Ya, pero bueno. Hay veces que... Es que me honra porque mi padre no ha podido hacerlo. Que la sabiduría de la gente de antes a veces vale más que mucha gente que tiene estudios y que no valen para nada. Bueno, no sé. Bueno, sí, hombre. Pero teniendo el sentido otra cosa sería, se multiplicaba. A mí me faltan muchas cosas. Me gusta muchísimo la poesía. Ah, como mi padre. En sí hago poesía yo propia. Ajá. Muy propia. Y es una poesía que llena a un sentido. Ah, pues eso es muy bonito. Y eso pues sale de mí. Y me gusta mucho poesía, pero la poesía no es que mire otra y copie. Ya, ya, ya. Toda la letra de lo que tengo un libro hecho, eso todo es sacado de una persona que nunca estudió. Ya, ya. ¿Y se llama usted, perdonen? Luis Carballo Caralho. Luis Carballo Caralho. Pues en cal... Una persona que nunca estudió. Sí, sí. Nada más que lo básico de cuando yo era en edad de escuela. No tengo yo aún en la actualidad un certificado que me justifique los estudios que tengo. ¿Por qué no lo tengo? Pues porque no he estudiado. Pero bueno... Iba a la escuela mixta. Tiene la experiencia de la vida que... Toda. La vida da mucha experiencia y tendremos que aprender más de ello. Esa es mi... La universidad de la vida, claro. Yo he aprendido algo, es por lo que he aprendido en la vida. Y con lo malo me he quedado. Ya. Pero siempre me he quedado con menos. Yo he tenido 40 años en monstruos. Y ahí yo aprendí mucho. Ya. Detrás de un mostrador. Sí, porque... Sabiendo captar. Ah, ah. Ves a la gente. Se ve el mundo entero. Ves como... Ves y oyes a la gente. Y de ver y oír... He cogido ahí el mundo entero. Sí. He hecho mal. Pero es por la experiencia que me ha dado la vida. Te doy gracias. Pero por los estudios... Ya, ya. Claro, nada. Pero he hecho... Hago poesía propia. Claro. En la que... En esa poesía no han dejado de felicitarme mucho. La revista Carvalheda... En la revista Carvalheda... En la revista Carvalheda... Pues pena que... Cuando la llevaba el... Este... ¿Cómo se llama? El Eusebio. Pues yo escribía poesía. Poesía también. No es cierto que no estaba mal. No estaba mal. Todo lo apelicaban quien la leí. Luego algo metí en el libro. Un poco. Pero otra de las cosas... Pues que yo hacía poesía parte y la... Pues pena que no tengas un poema aquí para que nos lo recitaras. O que te acordases de alguno de memoria. Tengo. Pero bueno... Me hubiera de saber... Pero para otra ocasión que nos veamos en alguna otra feria... Ya. Te haré otra entrevista. Tú la has visto. Tiene en Vega del Castillo el Museo de la Madera. Ah. Digno de ver. Pues... Yo lo he visto. Aparte de ser amigos. Yo se lo recomiendo a todos. Lo recomendamos ya en nuestro canal de YouTube. Lo que más me gusta es Grandes y Tristes Recuerdos. La has leído seguramente. La has... ¿Quién sabe? ¿No? Sí, sí. Leer. Grandes y Tristes Recuerdos. Es como yo, mi esposa, mi madre. Y me sabe todo lo tengo. En poesía. De un rasguito de mi vida. Pero me han dicho que está bien hecha. Muy bien. Después de no tener estudios, cosa que agrede. Como veis, siempre se aprende y se conoce a gente interesante en estas ferias. Cocinas y cachos. Asociación de Bolilleros El Castro. Bolilleras. Bolilleras, claro. Sois todas mujeres. ¿Qué es esto de bolillos? Para que alguien no sepa qué es el de caja de bolillos, ¿cómo se lo explicaríamos? Pues es encaje de... Muy... Muy artesano. Bolillos se llama la pieza esta, ¿no? Estos son alfileres y este es el picado. Parece muy, muy complicado. ¿Lo es o no lo es tanto como parece? Bueno, lo es, pero de que lo sabes ya no es tanto. ¿Qué lleváis? ¿El tiempo en la asociación? Sí, tenemos... Hace años que llevamos con la asociación. Lo que pasa es que ahora con la pandemia, pues... Claro. Es todo así, pero bueno. ¿De dónde es la asociación? Es de Castro del Contrío. ¿Y en qué año nace? ¿En qué año la fundáis? ¿En qué año os juntáis? Pues en el año... No sé. ¿Cuántos años tiene? Pues no sé, igual... Pues no sé, igual... De dormir... Sí, o así. Ah, o sea que ya lleváis unos cuantos años haciendo estas cosas. Que primero, igual erais cuatro amigas y amas de casa. Sí, sí, somos cuatro amigas. Ah, no, yo pensé que igual había mucha más gente, más que iréis a cursos. Bueno, sois cuatro y las que vienen a los cursos o a las actividades que haces, ¿no? No, bueno, somos más, lo que pasa es que no han venido todas. Claro. Pero ahora se han marchado otras siete, ocho, nueve, diez, dos, otras doce. O sea, han estado toda mañana con nosotros acompañándonos, compañeras. ¿Qué os juntáis habitualmente, cada semana, cada...? Semanas nos solemos juntar, pero las juntamos aquí en el pueblo. O según mi compañera Amparo, que viene de Bilbao y se alguna vez... Ah, es como yo, en Vasca, entonces. Yo también soy de Bilbao. ¿De dónde eres? ¿De Begoña? De Begoña. ¿De dónde la Virgen? Yo de Arrieta. Ah. De Arrieta. Allí mismo nos juntamos aquí. Mis padres están callados, pero yo aquí ando haciendo un canal local de televisión. Sí, sí. Sí, es el canal local de televisión. Bueno, pues... Encantada. Lo mismo digo, que se anime toda la gente a hacer bolillos y si quieren contactar con vuestra asociación, ¿qué tienen que hacer? Pues... ¿Qué tenéis? ¿Un local y pueden ir? Un local y si quieren venir, pues... ¿Qué estáis? En Bolíderas, el Castro, en el Ayuntamiento, Saber... Ya, pero... ¿Qué día a la semana o reunís? Porque, claro, si no... No, no... Hasta ahora no nos hemos rompido. Nosotros nos vamos a reunir a partir de este mes que ya empezamos. ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? No sé, mejor que... Pero no nos vamos porque no trabajas. Bueno, sí, es que tenemos que compaginarlo. Claro, ya. Porque como trabajamos... Esto lo hacemos en nuestras horas fiestas. Libres, ya me imaginé. Porque esto no nos ayuda a nadie ni nos enseña a nadie. Lo hacemos nosotras ahora. Unas que saben más y esto... ¿Os pasáis trucos de una a otra? ¿Quién sabe más? ¿Qué aprendéis? ¿De revistas? ¿Váis a algún otro sitio para...? Bueno, hemos ido a... Yo voy a hacer algunos cursos por ahí. Ajá. ¿Y luego transmites el conocimiento a...? Yo creo que tengo muchos libros de otras artesanas y profesionales. Y profesoras que saben más que yo. ¿Esto lo vendéis o...? No. Por amor al arte. No por amor al arte. Claro. Porque si lo vendéis igual la gente dice es caro y no lo sabe apreciar. Claro, porque estas cosas artesanas tienen un valor que no... Es muy agotioso. Que es impagable, por eso. Se salva muchas horas. Y luego la gente muchas veces igual ni lo aprecia, no lo valora. No lo valora las cosas artesanas. Te digo, porque está en otro puesto por ahí entrevistado y le decía, uy, qué caro. Y digo, pero caro. No sabe que hago uno a uno cada... Yo sí he vendido abanicos fuera, para Argentina. Para allá, pero bueno. Y ahora estoy aprendiendo a hacer flandes. Ya. Tengo otro encaje, pero todo por internet. Claro. Con otras profesoras que son más expertas. Bueno, pues muchas gracias a todas por vuestro tiempo. Un saludo. Gracias a ti. Marina, Marina Justel. Y es la presidenta de la asociación de... El Castro del Campionio. Ah, es verdad, que he oído hablar mucho de vosotras. Claro, claro. ¿Desde qué año lleváis organizando esta feria? Pues mira, la última vez desde el 2017 llevamos en esta directiva. Pero anteriormente, cuatro años atrás, habíamos sido ya... La misma directiva de la asociación. ¿La feria cuántos años se lleva haciendo? Esta es la tercera edición. La tercera edición, claro. Con dos años de pandemia... 2018 fue la primera vez que la recuperamos. Después de 60, 70 años sin aparecer la feria. Ah, o sea que la feria viene de antes y se perdió. Sí, sí, sí. Ah, pues eso es bonito saberlo. Sí, eso es... ¿Y cuánto trabajo os ha llevado volverla a organizar y llamar a los artesanos? ¿Cómo se organiza una cosa de esas? Porque, claro, ¿cómo contactas con la gente? Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. ¿Eso me imagino? Bueno, pues a través de contactos que uno tiene y que dice, mira a ver si en el ayuntamiento de tal nos proporcionan datos sobre algunos expositores y tal. Y a través de unos expositores llamando a otros, esos a otros a su vez y así. Entonces me he hecho con una conquista de gente que se dedica a ferias y ya empezamos a incluir la feria en el calendario ferial de la Junta en este año. Ah, qué guay. Y bueno, pues es lo que nos ha llevado a esta feria. Oye, pues el próximo año igual me apunto yo y vengo a vender mis libros. Ojalá, ojalá. Este año tenemos un señor que... Sí, le he visto y le he entrevistado, pero es que yo no conocía la feria. Porque me mandó al... Pero de un pueblo de cercina aquí. Pues alguien que me pasó el cartel por WhatsApp, pensé que era el primer año que hacías... Ah, pues igual me lo pasé. Pues te lo publiqué el viernes. Bueno, pues me alegro de hablar contigo. Muchas gracias. Gracias y bienvenidos a la fiesta. Hemos recuperado la fiesta de los años 70 a 2018. Y me estás explicando la decoración Claro, todo está artesanal Hecho por las señoras de muerte Que son los pañuelos de la asociación Claro, los pañuelos de la asociación Con el logotipo de la asociación El Castro de Tamar Bueno y como estáis viendo He entrevistado a la presidenta de la asociación Y me han invitado a tomarme algo En el bar de la feria Que siempre se agradece porque hoy hacen algo A vuestra salud Yo venía a entrevistar a los palos A ver que me cuente Ah, pues mira Sabiendo ¿Cómo te sufrió el hobby? De hacer bastones Toda la vida He cortado algún palo Yo vivo en la bañeza Siempre cuando veía un palo raro Me he llamado la atención Y le vías la forma y dijiste Esto vale para una cancha Eso, lo que pasa es que antes Ahora trabajo Pero tengo más tiempo Entonces pues salgo más al monte Entonces cada vez veo más Que si veo un día un bambú Un día un espino Entonces voy trayendo Voy trayendo Y a la vez Pues cada vez se me juntan más ¿Cuál es la mejor madera para cada cosa? A ver, duros son todos Porque mira, el espino O el negrillo O el fresno Claro Eso es muy duro Claro La mejor madera, ¿a qué te refieres? ¿Para doblar o para...? Para trabajar Para... Con más resistencia El fresno Los resistentes son todos Porque... Claro, pero si una madera es muy dura Te costará mucho tallarla o trabajarla Pero si la coges En la época que es Por ejemplo esto de castaño Que no es que sea la más dura La cueces bien Primero con calor Y luego la cueces Y la vas llevando con la máquina Ah No hay ningún problema Queda natural Ya ves que no... Claro La coges y mientras va secando Y cuando queda seco Pero claro, eso te lleva un tiempo ¿Cuánto tiempo...? No, luego la tienes que dejar atada ahí Que seque, claro Por eso te voy a preguntar ¿Cuánto tiempo de secado? Más de un año Ostras Aunque digas A los ocho meses está seca No, mira Seca por fuera Claro Limas está seca Pero por dentro no Tiene humedad Tiene agua La gente igual que vea el precio Y dirá Qué caro Y no valora Y no sabe Que ha estado un año Claro, el bambú Es que el bambú No hay aquí bambú Para ir y cortar, cortar, cortar Entonces sí Claro Bambú de esto Dentro de unos años Te dejo yo Porque acabo Acabo de sembrarlo Igual me... Igual me creo Te ve a ocho Llevaras buenas ahí Claro Compré una planta ayer Ahí en la belleza En el de la rotonda De Requejo No sé si me prenderá Porque yo... Sí, sí, prende No, no, no Porque yo... Jardinero soy muy malo No, necesita humedad después Eso me dijo Si te fijas en la selva En esos sitios Claro Se ven unos bambú Así, aquí no Claro Aquí, así más no se hace Aquí Ya, ya, ya Porque no llueve No cualquier cosa Bueno Alguna edita humedad ¿Has vendido alguno? ¿Bendes más? No, depende del sitio Porque mira No es que la gente Hay ferias Que hay mucha gente Claro Endolada Y otras depende Claro Oye flojito Ya Eso me ha comentado más gente Madera Me encanta la madera Sí, sí Es una pasada El dibujo que tiene Ah, ¿qué tal? Claro, pero Es que la gente Ve este palo Y dice Me va a cobrar 6 euros Por un palo Que corto yo en el monte Ya, pero hay que buscarlo Claro Ya, ya También Y resto Y con esa forma Tú vete a buscarlo Vas a ir a un cuento Claro Sí, imagínate que dices Es caro, vale Claro Vete a buscarlo ¿Eres senderista o no? Llegando por todos los sitios Ah, pero no estás en el club En el club estaba yo Porque a veces Trabajando no tengo tiempo Claro Ya, ya lo he sentido Es un lago de hobby Mira De espino Claro Tú ves este espino Y dices Joder, qué caro Pero es que Búscalo este espino Claro En el monte de Jiménez Búscamelo Claro Es guapo Sí, sí Me gusta Por eso vale eso No es por el trabajo Luego los barniz Está barnizado Este sí Claro, eso te decía El otro es natural Eso Este es muy guapo Cuando sea mayor Me toco una cacha Yo para andar Este es de peregrino Yo también Ya, ya Pincho con la montaña Bueno, pues nada Un placer hablar contigo Voy a entrevistar al resto de los puestos Venga, hasta luego No, al lado de ¿Cómo le explico yo? La zona de Valencia Ah, sí, sí Pues vengo de la misma ribera De un pueblo que se llama Ardo Ajos caseros Sembrados por ti Y por tu familia Sí, eso mismo Por mí, por mí mismo Pues eres un rival joven Para dedicarte al campo Y a sembrar ajos Ya veis ¿Y qué tal la salida Ha tenido en la feria? Bueno, flojillo Hoy flojillo Porque poca gente Eso me han dicho Si es que Igual están en León Para San Froilán Y coinciden otras cosas A la vez y tal Sí, bueno San Froilán ya fue el miércoles Bueno, pero Duraba hasta el domingo Sí Sigue habiendo actos Por eso mucha gente Son 10 días o así de actos Bueno ¿Hay alguna diferencia Que entre ajos Se siembran La misma especie? El morado se suele sembrar Un poco antes Y el blanco Un poco ¿Y? Se siembran ahora A partir de ahora De a mediados de octubre Todo noviembre Hasta enero Se pueden sembrar Depende de la tierra La sequía El terreno El clima Por eso Para la zona de la gallina Y por ahí Hay más ajo Que para acá Porque por acá no A la bañeza Sembramos menos Hay sitios que siembran Más cebolla El ajo es Beguillina del órbigo Y para arriba Y billares Y billares Por eso te digo ¿Qué necesitas? ¿Una tierra más Seca? ¿Dura? El terreno En cuanto más fuerte sea el terreno Más sano queda el ajo Y depende De si se le riega mucho o poco Para que pique más o En cuanto menos riego Mejor Más calidad Ajá Se salen más pequeños Pero más intenso Y más aguanta Ni comparación con eso Que vendía de China Ahora o en los últimos años ¿Qué valen ahora Una cabeza de ajos O una ristra? Una ristra Yo las vendo en 12 Y en 10 Ah pues tampoco son caros Emilio García La Bañeza Hoy Televisión Desde Castro La Bañeza 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 O una ristra Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like